Yo vengo del bosque y canto Mezcla de agua y serenata La luna me ha bendecido Con su boquita de plata Con su boquita de plata Ya he pasado mis dolores Con las cosas que se acaban Si la luna se escondía Y el camino no alumbraba Si la luna se escondía Y el camino no alumbraba Yo he renacido en el bosque Ay, 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 ay Con la luna bien plateada Ay, 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 ay He sacado las espinas Ay, 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 ay Y he limpiado mi morada Ay, 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 ay He sacado las espinas Ay, 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 ay Y he limpiado mi morada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y he limpiado mi morada Ahora que somos más viejos Bien atrás quedaron mañas Nos reímos de las cosas Y la pena es muy lejana Ya la pena es muy lejana Ya la pena es tan lejana Ya la pena es tan lejana